La provincia de Veraguas ya tiene su representante. Yailín Hernández del Colegio Secundario La Peña se alzó con el primer lugar de la final regional de Veraguas y representará a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016. El próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi en vivo en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.